Música Padre, muchas gracias por recibirnos y cuéntenos un poco de la historia de esta capilla en la cual estamos Bueno, Claudia, muchas gracias Pues bueno, la parroquia de Santa Luisa de Marillac es una de las nuevas parroquias de Ciudad Bolívar Las que creó el Cardenal hace unos meses Se compone de cuatro barrios El Limonar, El Tesorito, República de Canadá y La Arabia Estamos en la capilla del barrio El Tesorito, la capilla del Señor de los Milagros Es una capilla que las personas hicieron con ayuda de muchos sacerdotes que apoyaban como el proyecto También de los sacerdotes franciscanos y capuchinos que hacían parte de la parroquia de Jesucristo Liberador Pero también del padre Manolo en la época de Santo Domingo de Guzmán Y otros sacerdotes que ayudaron mucho al crecimiento de esta comunidad Entonces pues es una capilla que ha congregado mucho a las personas, a las familias Los barrios de los que se compone la parroquia pues son barrios muy heterogéneos, son muy diferentes Cada uno al tener como su lugar de culto también es muy independiente Tienen como su propia identidad Y eso también ha sido un reto, un reto muy grande para poder unificar Como toda la comunidad, como una sola parroquia El apoyo de las Hermanas Vicentinas ha sido fundamental De hecho pues por eso recibe el nombre de Santa Luisa de Marillac la parroquia Por la fundadora de las Vicentinas Ha sido fundamental Tienen un trabajo muy grande de más de 15 años aquí Pues nada, sector deprimido pero sector de personas muy trabajadoras La mayoría de personas de nuestra parroquia son vigilantes Trabajan en servicios domésticos Y pues tenemos la fortuna de contar con muchísimos niños y muchísimos jóvenes Pues ahí vamos trabajando, ha sido una bendición muy grande Y esa ha sido como la historia un poco del desprendimiento de esta parroquia Más o menos, usted dice que muchos jóvenes y muchos niños Están congregados en algunos colegios ¿Qué tipo de colegios, qué futuro pueden tener estos muchachos? ¿Qué otro tipo de educación, aparte de la educación formal, reciben? Bueno, en la comunidad dentro de la parroquia tenemos dos colegios Un megacolegio distrital, el Bicentenario Y un colegio un poco más pequeño también distrital, la Arabia Pues a ver, el segundo tiene hasta noveno El primer colegio, el Bicentenario tiene pues toda la formación Los niños tienen un apoyo muy grande con el programa 40x40 De la Secretaría de Educación Y reciben varias, como varias propuestas de formación Por parte de los padres salesianos en el Instituto Juan Bosco Obrero El colegio también como que tiene muchas conexiones con el SENA Y eso pues ha sido interesante también Las hermanas tienen una propuesta muy interesante desde hace muchos años Que es la Escuela de Música Jaire Ellas enseñan, o bueno, propician la enseñanza de la música De las danzas y del teatro a los niños En contra jornada Se ha visto un poquito afectado por lo del 40x40 Pero aún así, muchos niños han hecho como el esfuerzo Y ha sido muy interesante Porque ha habido formación musical, artística y en valores Digamos que en cuanto a oportunidades Yo soy de los que piensa que las oportunidades También las fabrica cada persona Ciertamente hay una problemática económica muy grande Pero también he visto personas de aquí Y he hablado con muchos jóvenes de aquí Que están haciendo su educación profesional De a poquitos, pero lo hacen Salen al SENA, luego a una universidad Y pues cuando el joven empieza a soñar Pues se pueden hacer cosas muy grandes Muy bien, pues el sector se llama el Minuto de María Está muy vinculado con la parte baja Que es toda la zona de San Joaquín De ahí ha tomado un poco el nombre de la parroquia Que es la parroquia San Joaquíniana Entonces estamos, casi siempre se ubica O San Joaquín o Santana, casi nunca juntos Entonces aquí ha sido hasta muy bonito Porque también le hemos trabajado mucho El tema de la unidad familiar Que es la que está tan dañada en nuestro sector Nosotros cubrimos lo que corresponde Más o menos al sector de Nuevo Barrios Esta es un poquito la parte alta Que es donde tenemos la ubicación de la capilla En la parte baja Pues gracias a Dios yo cuento con la colaboración De las hermanas dominicas alemanas Ellas me prestan un sitio Donde celebramos particularmente los domingos en la mañana Pero también para muchas actividades Que organizamos en espacio abierto Ellas tienen un sitio muy especial que nos prestan Entonces, bueno, esa es un poquitico la realidad del sector Padre, el paisaje es bellísimo Pero al mismo tiempo sobrecogedor La tristeza, digamos la pobreza ¿Cómo es la gente aquí? ¿Cómo es su relación con la gente? Eso, yo voy a empezar diciendo que la mejor vista de la ciudad La tenemos, no en la calera La tenemos aquí en Ciudad Bolívar Pero es cierto, también tenemos una problemática Una dificultad y es el tema de la pobreza La realidad un poco difícil de nuestras comunidades Sin embargo, yo no diría que de tristeza Yo me he encontrado con una comunidad cálida Con una comunidad que trata de buscar al Señor En medio de sus dificultades Como que personas que en medio de sus problemas Pues también buscan a Jesús Y se dejan encontrar por Él Entonces, aquí hay familias con muchas dificultades Con muchos problemas Pero con una luz de esperanza grande Que yo también siento que Dios les ha dado Entonces, en medio de su pobreza Viven muy alegremente su vida Padre, ¿cuál es el proyecto más inmediato que está trabajando? Bien, pues aquí le estamos trabajando mucho Lo decía hace un instante El tema de la familia O sea, más que obras Porque el tema de la ampliación del templo Vendrá solamente al lado de la construcción de la comunidad Estamos trabajando sobre todo El tema de reconstruir la familia Que es la base de las comunidades Y la base de nuestra parroquia Entonces, hemos fomentado mucho el trabajo Con niños, con los jóvenes Sentimos que han respondido muy bien Aquí hay muchísimos niños Muchísimos jóvenes Y las familias muy dispuestas también A dejarse encontrar por Dios Entonces, ha sido una cosa bonita Le estamos apostando sobre todo a eso Y a que la gente se sienta cada día Un poco más identificada en comunidad Con su parroquia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!